Si pudieras crecharte sería tan dichoso Que el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos practicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos practicar Si pudieras crecharte Sería yo tan dichoso Que el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor La, 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 la